Los museos son instituciones de larga vida, que no solo cumplen un rol cultural al que usualmente están asociados a través del conocimiento y reforzamiento de las identidades comunitarias, sino que también ponen un papel prioritario en la conservación del patrimonio que albergan y que también debieran cumplir un papel fundamental a través de la educación no formal e informal. De otro lado, hoy en día los museos debieran ser considerados verdaderos foros que permitan el encuentro, el intercambio de ideas y la reflexión sobre aspectos y temas que preocupen a una comunidad. De esta manera, el museo está llamado a jugar un papel representativo o trascendente en la generación del bienestar individual y colectivo de las comunidades y no solamente a participar de la economía de estas a través del turismo cultural, sino fundamentalmente en el desarrollo de valores que permitan la convivencia tolerante y basada en valores ciudadanos. Por ello, es que los museos cada día se reclaman más inclusivos y accesibles. En los museos y entornos aéreos, además, una serie de profesionales se desempeñan, atendiendo tanto los temas del continente o del edificio del museo, las colecciones y su conservación, el planteamiento de exposiciones a través del comisariado de exposiciones, el planteamiento de una museografía y, por supuesto, también los aspectos educativos o de mediación cultural que se puedan plantear desde el museo. Pero no son ellos los únicos llamados a reforzar la importancia de la institución museal, sino también aquellas otras instituciones de las que dependen las instituciones museales, como pueden ser los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cada día deberían comprender mejor el papel que los museos pueden cumplir en la transformación de la vida de la comunidad donde se sienta. Los museos, como otras instituciones culturales y asociadas también al mundo del turismo, fueron de las instituciones más afectadas a nivel mundial. Cierre casi total del amplio parque museal que tenemos en el mundo, llevó a que el museo también empezara a replantearse cómo sería su relación con los públicos en los siguientes años, en una coyuntura todavía de pandemia y pospandemia. Para ello, muchos museos empezaron a transformarse al formato digital, sin que ello implicara, por supuesto, dejar de lado todo el trabajo que se hace en el seno de los museos, pero con el fin de seguir atendiendo a sus públicos. De esta manera, los museos han sabido utilizar la tecnología, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en su beneficio, aunque la contracara de la moneda son las brechas tecnológicas que aún nos aquejan. Es así que los museos deberían seguir utilizando todas las herramientas de comunicación que tengan a su alcance y, por supuesto, también el planteamiento de exposiciones y de actividades al aire libre en contextos que favorezcan la realización de actividades culturales sin mayores riesgos para la salud. Por supuesto, también con la apertura de algunos museos, la atención a las medidas de bioseguridad resulta fundamental. Gracias. 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 Gracias.